Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Alcalde Schneider, Quiseno Marín. Dani, bienvenido una vez más a Todas Inspiradas. Muchas gracias, qué bueno compartir contigo y por supuesto con todos los televidentes que nos ven a través de Cable Plus Televisión y de nuestras redes sociales. Hoy estamos recibiendolos desde la Biblioteca Municipal. Francisco Martínez, un espacio para el aprendizaje, para la cultura y por supuesto para que todos ustedes vengan acá y se devoren todos los libros que están disponibles en nuestra Biblioteca Municipal. Los recibimos desde acá, qué rico acompañarlos nuevamente en cada uno de sus hogares. Pónganse cómodos porque las noticias que les traemos hoy son de gran interés para todas las poblaciones de nuestro municipio. Entonces, así empezamos esta versión de Tú nos inspiras. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Iniciamos con una excelente noticia para toda la población adulto mayor de nuestro municipio. Pues desde la Secretaría de Salud y Protección Social y obviamente todas las instituciones de nuestra Administración Municipal, nos pensamos como una población objetivo no solamente para programas de recreación y educación física, sino también para programas en formación académica. Porque tenemos, por ejemplo, programas de clases de computador, pero también tenemos programas de educación en básica primaria. Estamos impactando a más de 1.500 adultos mayores en las zonas urbanas y rurales de nuestro municipio. Esto impactando y mejorando los indicadores en nuestro plan de desarrollo, nuestra primera línea, desarrollo humano y social. Estos procesos se dan gracias a convenios entre la Administración Municipal, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Salud y Protección Social y el INDER en las diferentes áreas que ya habíamos mencionado, como la salud, la recreación y el deporte. Y es que para nuestra Administración Municipal en general, los adultos mayores de la tercera edad son una prioridad y una de las poblaciones más consentidas por nosotros, por toda la Administración Municipal. Por eso, si usted, adulto mayor, está en su casa y no se ha animado a iniciar con nosotros, diríjase de una vez al Polígono 25 e inscríbase para que obtenga todos estos beneficios. De esta manera, los invitamos entonces a ver esta siguiente nota. A ver, este proceso de música inició aproximadamente en el 2012. En el 2011 se formó la Banda Marcial del Adulto Mayor Renacer, por idea de la genotóloga Oralba, inquieta por el adulto mayor, conociendo que ellos tienen un gran talento, se formó la Banda Marcial. Cuando se creó la Banda Marcial en el 2011 se vio el potencial que tenían como para no solamente tocar la Banda Marcial, sino instrumentos musicales y ahí es donde nació en el 2012 el Grupo de Música Sol Nación. Tenemos la Banda Marcial, que muchos ya la han visto en las calles de Guarne, que es un lujo ver estas personas tan mayores, tan comprometidos con el municipio, con el programa, como marcian con ese orgullo. Entonces, es decir, les están las puertas abiertas para que participen, para que se integren a estos programas. Le digo que con este grupo, con mi música, ya estoy estudiando música, estoy estudiando percusión aparte, entonces quiero como... Yo digo, no importa la edad que uno tenga, sabe qué es lo que importa, las ganas, el querer. No sabes, le saco gusto, me encanta estar ahí, porque uno de la casa siempre viene estresado, que el problema con los... cualquier bobaita con los hijos, los nietos, entonces uno llega acá y uno se desestresa totalmente. Fuera de estar participando en la banda, en el grupo musical, en la tercera edad, también estoy participando en las danzas. Yo no conocía nada como este tipo de procesos, cuando ya empiezo a ver lo importante que es un adulto mayor saber que va a ir a ensayar un martes, un jueves, un viernes, o que tienen una presentación dentro de un mes, dos meses, ellos cuentan los días. Eso como que es un estilo de vida para animarlos y hacerles pasar un poquito, más o menos, los malos ratos que puedan estar teniendo. Es la oportunidad para invitar a todos los adultos mayores que me están viendo en casa, para que se acerquen a nuestras instalaciones, que tenemos una oferta muy buena a nivel de educación. Aquí están aprendiendo computadores, que para la mayoría de ellos creen que esto es algo muy difícil, que esto ya no es tiempo para ellos, que ya no son capaces, y les estamos demostrando que sí, que sí pueden ser capaces de aprender a manejar un computador, de meterse a un computador y averiguar lo que ellos quieren. Entré a las clases de computador porque es que uno no se puede quedar como en allá, como en el fondo, sin saber, uno necesita una información, o necesita escribir, o necesita el internet, uno debe de aprender. Cuando vos ves a esos adultos mayores ahí trabajando, te das cuenta de que ellos, al adquirir esa autonomía, resuelven muchas situaciones de su misma familia, de su mismo núcleo, ellos se encuentran como más posibilidades, se sienten como un poquito, digamos, los más importantes en una sociedad, aportan más. Cuando saben escribir en un computador, cuando saben meterse a internet, cuando saben buscar cosas por ellos mismos, y sin necesidad de estarle pidiendo el favor a un nieto o a un hijo, que de pronto no tienen esa paciencia para enseñarles, entonces eso es un orgullo, no solo para el programa, sino para las mismas familias, a veces vienen, los ven, cómo están. En este momento tenemos esos adultos mayores, pero ahorita la clase de las 10 y media viene en unos, que son ancianitos, hay un señor de 90 años, y se lo digo, aprenden. El principal objetivo de la Administración Municipal y de nuestro alcalde, Smeider Quiceno Marín, es brindar alternativas y calidad de vida a las comunidades. En este caso, puntual, queremos contarles sobre el Plan Integral de Mejoramiento de la UPR de Chaparral, donde estamos invirtiendo recursos muy, muy importantes en infraestructura, educación y saneamiento básico. Para mejorar la movilidad, no solamente vehicular, sino también peatonal, y para todas las personas con situación de discapacidad, hemos hecho la construcción de varios andenes, que mejoran todas estas condiciones de los habitantes de esta UPR, y como si fuera poco, también mejoramos las condiciones de saneamiento básico con la construcción de un gran sistema séptico. No solamente este BIVI, sino que también intervenimos de parte de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secretaría de Infraestructura, la Institución Educativa Rural Chaparral, donde mejoramos pisos de diferentes aulas, además realizamos la construcción de un muro de contención, la demarcación de la placa polideportiva, y demás actividades, y por supuesto, en materia de infraestructura, lo que mejora la calidad educativa de esta institución en la zona rural. Los invitamos a ver la siguiente nota, donde les contamos cómo ha sido toda esta intervención en la UPR. Vamos a verla. Bueno, hoy en día venimos ejecutando dos proyectos importantes en la vereda Chaparral. El primero es las adecuaciones y mantenimiento del colegio antiguo, donde estamos invirtiendo principalmente en las unidades sanitarias, en el restaurante escolar que no cumplía la norma, ahora lo estamos adecuando para que cumpla, mantenimiento de pisos y remodelación, porque estaban muy deteriorados, eso estaba generando una gran afectación, pues digamos, como en el servicio educativo que prestaba la institución. Ampliamos un aula para que se convirtiera en un aula multipropósito, corregimos un muro de contención que estaba fallando, hoy en día ya ese muro está corregido, y en general pintura y mantenimiento, digamos, de la parte eléctrica, también se hizo un trabajo de mantenimiento. Las unidades sanitarias fueron renovadas, se cambió de puerta, hubo pintura total de aulas y el frontis, el techo de las escalas, o sea, en muchos años a la institución no le habían hecho una intervención tan grande. Y una de las más grandes obras fue el muro de contención, que está ubicado en la cancha principal. He visto que todos los estudiantes, incluyéndome, hemos estado muy contentos con lo que ha pasado, pues he tratado de motivarlos y he visto aún así que han estado un poquito más emotivados con el cuidado del colegio. Tengo un negocio aquí en Chaparral, en toda la entrada, y le hicieron la acera y estoy muy contenta porque quedó muy bonito el negocio, quedó muy aparente, estoy muy agradecida con todos ustedes. Adicionalmente a eso, también ya comenzamos con un proyecto que viene desde la Secretaría de Planeación, que es el mejoramiento integral del Centro Poblado o la UPER de Chaparral, ¿cierto? Con ese proyecto lo que se está generando es darle una orientación al uso del espacio público con el que contamos en ese sector, ¿cierto? Por medio de la delimitación de las vías y construcción de andenes. Vemos cómo estos andenes han mejorado mucho la movilidad, la seguridad del peatón, de todos los que transitan esta vía, ya que esta es la entrada para la vereda Guapante, Colorado, Juan 23, y para otras veredas de San Vicente. Nosotros tenemos hoy una planificación y una vía ya más ordenada, con más futuro y con más seguridad. Realizamos una intervención en Chaparral buscando hacer saneamiento a las fuentes hídricas, igualmente cómo mejorar los recursos naturales de nuestra vereda Chaparral. Allí instalamos un tanque séptico o una planta pequeña, donde beneficiamos a 200 usuarios, equivalente aproximadamente a 30 familias. Buscamos mejorar todas sus condiciones de saneamiento básico y igualmente de salubridad para nuestro municipio. En estos últimos seis meses hemos visto el adelanto que han emprendido a nuestra vereda Chaparral. Tenemos aquí dos obras muy importantes, la planta acética en la sede comunal y la planta acética aquí al frente, donde beneficia a unas 160 personas. Aquí todos estos vecinos acá, estos negocitos acá. De todo corazón a todas las administraciones que han pasado por nuestro municipio, todas han hecho su poquito, pero este sí las ha hecho a mano llena, a mano abierta. Y el día tiene 12 horas. Y si yo me pusiera y los vecinos a darle los agradecimientos a nuestro actual alcalde, no nos alcanzaba el día. El personaje que nos inspiró en esta versión es Nuri Gómez, una jubilada del sector privado que decidió invertir muy bien su tiempo y se enamoró de todo el tema histórico y de patrimonio de nuestro municipio. Una enamorada de todos los procesos culturales y una artista por vocación y formación. Doña Nuri es una de esas personas que ves en todos los escenarios del municipio. Además, porque como ya lo decías, vive, pues, es pintora, es escritora, además hace parte del Consejo Municipal de Cultura y por supuesto está dentro de todo el programa de patrimonio de nuestro municipio. Y pues recientemente fue una de las coautoras de la Cátedra Municipal que fue lanzada en el marco de los 200 años de nuestro municipio. Queremos hacer un especial homenaje a este tipo de personajes que nos llenan el corazón de alegría porque son el claro ejemplo de lo que queremos hacer con nuestra juventud y con todas las poblaciones que en este momento están participando de todos los temas y todos los escenarios culturales de nuestro municipio. De esta manera, entonces, los invitamos a ver la siguiente nota donde les exponemos toda la vida y obra de Nuri Gómez. Vamos a verla. Realicé mis estudios primarios acá en el municipio de Guarni, igual el bachillerato. Ya terminando el bachillerato, ingresé a la Universidad de Antioquia a estudiar Biología, pero no terminé la carrera. Posteriormente, ya pues empecé la vida como de matrimonio y tuve mis hijas. Me metí dos años prácticamente en una investigación con un historiador de la Universidad de Antioquia a mirar todos estos temas, temas locales, para ya prácticamente concluir en un libro que salió sobre la historia local. Tener la historia local muchas veces no llegará como donde realmente es nuestro objetivo, que son los jóvenes. Entonces, ahí es donde surgió la idea de hacer la cátedra también municipal para que esto trascienda más allá. Y se complementa este libro de la cátedra municipal al libro de historia para que los jóvenes tengan el acceso y tengan el conocimiento de todo lo que es lo propio que es la cultura nuestra, qué ha pasado y también tengo como una visión más amplia de hacia dónde puede ir nuestro municipio a futuro. Ya terminada como mi parte laboral, pensándolo bien, yo en realidad he sido una persona supremamente activa y no me gusta pues como dedicarme no más como a las labores hogareñas. Y es cuando casi que pensándolo antes de mi retiro ya de la empresa, pensando en qué voluntariado iba o qué labor iba a seguir haciendo después de retirarme de la vida laboral. Y ahí fue cuando surgió el tema de vigías de patrimonio. Eso es un voluntariado que propiende pues como por la conservación de las costumbres, de la cultura, de la tradición, de todo lo que es la parte cultural. Aparte de eso, también como en los inicios de la acción comunal, yo formé parte como de esa junta que inició esta entidad hace más de 30 años. Empecé como fiscal allí y ya en este momento soy la tesorera. Y quiero decir pues que la acción comunal de acá del barrio San Francisco es una de las mejores y no la mejor a nivel local. En mi familia siempre ha habido como esa vena artística. Mis hermanos también, algunos pintan muy bien. También pues han desarrollado el punto de estabilidad. Y aquí en la Casa de la Cultura yo inicié con ese gusto pues también como por entrar como cuando empezaron a dar las clases de pintura con el maestro Raúl Zuleta, cuando él inicié. Me fui encarretando mucho con el tema de la pintura. Formamos un grupo aquí en Guarne que tuvo varios reconocimientos a nivel departamental. El grupo Rebelarte hicimos varias obras colectivas supremamente buenas. Me gusta conversar mucho con las personas, conocer sus historias. Desde ahí, desde esta investigación casi que descubrí una parte mía que es que me gusta mucho saber de los demás. Cómo fue esos procesos de... Y la gente le cuenta a uno, la gente la que es supremamente amable y cuando uno... Ellos quieren contar como todos esos procesos con todas esas vivencias y durezas de la vida que han tenido. Es como bueno conversar con la gente. Pues yo creo que uno en este mundo viene y hay que dejar un poquito como de lo que a uno le guste y de la acción que a uno también puede... Piensa uno que puede servir a los demás. El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria viene entregando y mejorando sus servicios de calidad y de atención a los usuarios que llegan hasta esta institución. En este caso puntual queremos contarles sobre la certificación que recibe para la primera infancia y las madres gestantes de parte de la Gobernación de Antioquia. El hospital siempre se ha caracterizado por buscar mejorar todos sus procesos de atención a toda la población pero siempre se ha hecho un especial énfasis en esta población que Dani ya les mencionó. Por eso hemos recibido la certificación IAMI de la institución amiga de la mujer y la infancia integral. Con esta nueva certificación, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria mejora sus procesos de atención a las poblaciones que ya les contábamos y por supuesto los invitamos a todos ustedes a que hagan parte de cada uno de estos y por supuesto de la institución que vela por el cuidado y la salud de todos los guarneños. Los invitamos a ver la siguiente nota donde les contamos en qué consiste esta certificación para la institución de todos. Vamos a verla. Cuando construimos nuestro plan de desarrollo nos inspira a cuidar tu vida tuvimos la buena idea de incluir en la estrategia uno que está relacionada con promoción de la salud y prevención de la enfermedad certificarnos nuevamente en la estrategia IAMI integral y lo denominamos por una niñez saludable y feliz. Entonces para poder lograr la certificación como institución amiga de la mujer y la infancia el comité planteó pues como unas actividades encaminadas a cumplir con los estándares pues se exigía la certificación. Nos dimos cuenta que para poder cumplir con los estándares no era necesario realizar grandes inversiones en tecnología o en infraestructura sino que se trataba más bien de cambiar la mentalidad de los profesionales que atienden a las gestantes y a los niños. Nos dimos cuenta también de que teníamos una gran fortaleza que era la implementación del programa de parto humanizado y a partir de ahí comenzamos a diseñar todo un cronograma de actividades. Entonces fue así como empezamos dentro de los planes de acción que construimos año a año desde junio del 2016 empezamos a hacer como la autoevaluación de los 10 pasos que se tienen que cumplir para poder certificarse como una estrategia IAMI integral empezamos a pedir visitas durante el año pasado recibimos las visitas y finalmente en diciembre del año 2018 recibimos la visita de auditoría o de valoración de todo el cumplimiento de los 10 pasos. Para la preparación de la gestante anteriormente interveníamos muy poquitos profesionales hoy en día estamos interviniendo cada profesional dependiendo del tema que se desarrolle es así como contribuimos al lema de que si cambiamos la forma de parir cambiaríamos el mundo entero. Sí, es importante para que ellos estén bien para evitar las enfermedades y para nosotros no preocuparnos que les salga cualquier cosita a ellos. Me parece también que estos controles son muy integrales porque brindan la parte psicológica de nutrición, el cuidado físico del niño todo es muy integral. Y bueno, esperando a que nazca mi bebé para también colocarla en control aquí y seguir viniendo acá. Y en nuestra nota de hoy del INDER queremos contarles que esta institución para el deporte tiene todo tipo de actividades y programación para toda la población no solamente de nuestro casco urbano y rural sino también para todas las personas en situación de discapacidad con programas como atletismo y educación adaptada a estas personas con habilidades diferentes el INDER se declara una institución incluyente para todo tipo de personas. El Instituto de Deportes INDER viene mejorando sus entrenamientos para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a ellos. En el caso puntual del atletismo ellos han participado en justas deportivas a nivel regional, departamental y nacional donde han obtenido resultados muy importantes y que catalogan a nuestro municipio como potencia en esta disciplina deportiva. El objetivo fundamental de nuestro INDER Guarne con este tipo de programas es que las personas en situación de discapacidad también sin distinción puedan obtener todo tipo de habilidades como la coordinación, el equilibrio y pues todo tipo de destrezas sin distinción alguna. Así es como los invitamos entonces a ver la siguiente nota donde les contamos todos estos procesos del INDER. Con estos muchachos ustedes se lleva aproximadamente nueve años donde el tema principal obviamente en este caso es la educación física adaptada a este tipo de población donde entre comillas los muchachos la gente los cataloga como gente no normal pero que son gente normal sino que el contexto con que se edita las clases y todo esto se edita de una manera normal pero uno los va adaptando a ellos. El programa de atletismo adaptado ya llevamos tres años en el proceso aquí en el INDER de Guarne hace dos años fue un proceso mucho más mucho más fortalecido el año pasado tuvimos un gran auge en cuanto a campeonatos, eventos ya que fuimos subcampeones departamentales en hombres campeones departamentales en mujeres y subcampeones generales de todo el departamento detrás de la delegación de Medellín. El proceso que realizamos con atletismo adaptado es trabajar y desarrollar las habilidades motrices básicas y las capacidades físicas básicas de los deportistas adaptados del municipio de Guarne. Yo empecé a los cinco años a tener atletismo yo empecé porque me gustó mucho ese deporte y aquí me quedé. El objetivo principal con ellos de alguna forma es que ellos socialicen entre ellos mismos hagan algo diferente que vienen haciendo en la casa porque podemos decir que de alguna forma como es el campo de la actividad física y la salud en parte en ellos, algunos son muy sedentarios y es una forma de impartir en ellos la actividad física para que ellos obviamente se beneficien en el tema de salud socialicen con sus compañeros mejoren sus capacidades y habilidades físicas que obviamente van a tener mejor desempeño motor. Me gusta venir para mejor calidad de vida para correr, jugar, todo. Estoy completamente seguro que ellos no esperan esperan todo el día para que sean las cinco de la tarde para llegar al entrenamiento y no solamente entrenarse sino también tener un compartir un espacio con sus compañeros con sus compañeros con las personas que están en estos estudios desde hace uno, desde hace dos años que realmente muchas veces les hace falta el trabajo de entrenamiento. Agéndate Conciertos de Música Sacra Ópera Blanca Sábado 13 de Abril 7 de la noche Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Misa Criolla Martes 16 de Abril 7 de la noche Templete de la Parroquia San Antonio Melodía Sacras del Barroco Sábado 20 de Abril 7 de la noche Capilla de la Parroquia Santa Ana Dani, televidentes y como lo bueno no dura así hemos llegado al final de esta versión de Tú Nos Inspiras esperamos que todos ustedes hayan recibido la información de la manera tan calurosa como nosotros quisimos llegar a todos sus hogares pero no solamente esta versión sino todas las anteriores las pueden encontrar en nuestras redes sociales que Dani les va a recordar En Facebook nos pueden encontrar como Alcaldía del Municipio de Guarne en Twitter e Instagram como arrobaalcaldiaguarne en Youtube como comunicaciones Guarne Antioquia y además en nuestra página web www.guarne-medioantioquia.gov.com recuerden además que tenemos una cita todos los martes y los jueves muy puntualitos a las 7 y 30 de la mañana por Guarne Estéreo 88.1 para no solamente vernos sino también escucharnos en Tú Nos Inspiras nos despedimos desde la Biblioteca Municipal Francisco Martín Henao ya veremos desde donde lo recibimos en una próxima emisión recuerden que ustedes las comunidades son nuestra fuente de inspiración un abrazo gigante para todos chao Chau Alcaldía de Guarne Tú Nos Inspiras